Esta noche en el área triestatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquilla, cuando se funda una estrella y el diablo entró una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, no es tu amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno y si el amor pierde en la guerra, repito no es normal. No existe un corazón de hierro, no es normal, no es normal, no es normal, no es normal, no es normal. No es normal si tú no estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final. No es normal si tú no estás conmigo, que tú duermas con otro y otra tenga que besar. No es normal si tú no estás conmigo, que no es normal si tú no estás conmigo, que no es imposible, no lo puedo aceptar. No es normal si tú no estás conmigo, que no estás conmigo, que no estás conmigo, que no estás conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes quién soy yo? ¿Must I have to remind you? ¿It's not doing what's not being together? No existe un corazón de hierro Ni sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Y te repito no es normal Porque el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no es que estoy viendo No, 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 no es de gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro irilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Si no es posible no lo puedo aceptar Es normal si tú no estás conmigo